Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, por acá vengo hoy con un tema muy, muy, muy importante para mí, ¿cierto? Y es el tema de los herbicidas. Quiero hablar un poco porque en un comentario pasado me hicieron un comentario que se había hecho alguna vez un herbicida orgánico. Y bueno, pues la respuesta sencilla, sencilla es no, no lo he hecho. ¿Que los haría algún día? Pues probablemente, sí. Pero en fin, el tema es un poco más amplio. El tema es un poco más amplio de solamente decir los utilizaría, los haría o simplemente no los utilizaría. ¿De qué yo estoy, en qué estoy en contra yo, digámoslo así, de los herbicidas? Obviamente, herbicidas de síntesis química están completamente descartados por mí. Más si el ingrediente activo es el glifosato. Eso obviamente, ya sabemos muchos que el glifosato es una partícula que es muy contaminante y que es muy difícil de acabar o casi imposible, diría yo, de acabar del medio ambiente, ¿cierto? Además que nosotros, pues acá nos dedicamos a fomentar todo lo que es la agricultura orgánica. Entonces, ¿cómo vamos a recomendar una herbicida si lo que estamos haciendo es otro método de cultivar, ¿cierto? Lo que hoy quiero contarles son los problemas que traen estos herbicidas, sean químicos o sean naturales, pues orgánicos, ¿cierto? Digamos lo que el problema químico es que acaba de una vez con toda la microbiología, ¿cierto? No solamente va a acabar con la microbiología, va a acabar con insectos, con lombrices, con muchísimas cosas. Mejor dicho, con todo lo que haya en el suelo, se lo va a llevar por delante. Sean de estos herbicidas de contacto o sistémicos. Sabemos que los de contacto son los que queman todo lo que tocan y los sistémicos son los que entran al sistema de la savia de las plantas, ¿cierto? Y por medio de eso va quemando de adentro para afuera, va intoxicando toda la planta y toda esta planta pues va a ir muriendo, ¿cierto? Estos son de acción pues como más efectiva, digámoslo así. Pero esto trae todos estos problemas. Primero, va a esterilizar el suelo. Luego de que se esteriliza el suelo, por más que uno no quiera, va a haber erosión. Porque todas estas raíces que habían de plantas, que habían ahí en el ecosistema, ¿cierto? Todas estas raíces estaban reteniendo todas las partículas del suelo. Y este suelo, al ser ya liberado pues esa presión de las raíces, con la lluvia, digamos lo que puede ser uno de los factores, la lluvia. Va a caer las gotas de lluvia, van a impactar y van a ir arrastrando, toda el agua va a ir arrastrando, va a ir arrastrando el suelo. Y por eso es que vemos también todos los ríos, en especial digamos lo que acá en el municipio de Urrao es muy evidente. Para los que pronto son nuevos en el canal o en la página de Facebook, yo me encuentro en el municipio de Urrao, en Antioquia, en el país de Colombia. ¿Cierto? Acá en el municipio hay un río muy bonito, pero lastimosamente cada que llueve, cada que hay invierno, que es casi siempre, porque acá llueve mucho, se ve el río todo colorado, como color tierra. ¿Por qué? Por la erosión. Toda esta tierra, todo este suelo que está cayendo de las montañas, se está yendo por el río y va a ir a parar al mar. Todo eso pues trae sus consecuencias. No nos desviemos. El tema de las herbicidas, solamente no es el hecho de las gotas de lluvia lo que va erosionando el suelo por el problema de las herbicidas. También el viento, cuando pega de frente, digamos que aquí hay una montaña, así, y el viento sopla, se va llevando polvo, partículas de polvo, eso es otra erosión, erosión eólica. Y está la erosión, erosión pues ya mecánica, que es la de la lluvia pues, y la de cuando nosotros pasamos con algún animal o algo, y vamos a ir dañando la tierra, la tierra y se va a ir yendo. También fuera de eso, por eso hay también algunos derrumbes, ¿cierto? Porque la tierra está suelta, ¿cierto? La tierra está suelta y al estar suelta, se va. Eso es uno de los problemas, es uno de los más evidentes, ¿cierto? Pero, no solo eso, existen pues microbiología y macrobiología, animales que viven dentro de todo el ecosistema, ¿cierto? Al nosotros estar perturbando toda esta, digámoslo así, lo que ustedes quisieran llamar maleza, pero en realidad no es ninguna maleza, esto está cumpliendo una función. Cuando nosotros vamos a quemar toda esta hierba, estamos acabando con el hábitat de esos animales. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo un desbalance en las especies. ¿Y qué pasa cuando se desequilibra el ecosistema? Empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos plagas, empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos enfermedades, y empieza a aparecer la pobreza, ¿cierto? ¿Por qué? No solamente la pobreza, digámoslo, económica, que obviamente es notable también, que si pasa todo esto va a ocasionar esto, pero la pobreza mineral, ¿por qué? Porque al no haber microbiología y al no haber, digamos, los insectos y cosas así que, cumplan una cadena trófica, es imposible que las plantas estén bien nutridas, y que nosotros vamos a tener buenos resultados en nuestros cultivos. Entonces, por eso es que se crean también muchas plagas. Por eso es que nosotros también vivimos luchando que, cuando empezamos a aplicar herbicidas, entonces ya ven el paquete completo. Ah, tienes que echar un tal fungicida porque de pronto te puede atacar esta plaga, este hongo, o una insecticida, o lo que sea. Aparte de eso, vivimos dependientes de los abonos solubles, ¿cierto? ¿Por qué vivimos dependientes de los abonos solubles? Y muchas veces nosotros decimos, ah, es que yo apliqué un abono orgánico y no me funcionó. Y nosotros no nos podemos analizar, que es que esos abonos necesitan un ecosistema que esté equilibrado. Porque si no lo tenemos, pues vamos a estar perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque los microorganismos son los que se encargan de transformar todo el material orgánico y de entregarle a las plantas todo lo que son los nutrientes. Incluso los abonos solubles necesitan de la microbiología para que las plantas se beneficien de eso. Entonces, bueno, esos son varios problemas. ¿Qué recomiendo yo para no usar herbicidas? Pues obviamente el trabajo mecánico. No nos queda más de otra. De llegar a tener, no sé, o sea, estar guadañando, estar deservando. Yo tampoco recomiendo que se haga muy al suelo con asadón, porque vamos a estar generando un impacto también casi que lo mismo. Por acá, a mis espaldas, hay un sistema también como para acabar plantas que son muy, muy dañinas o muy, digamos, muy invasoras, que es como para pequeñas escalas. Pero, digamos, a grande escala ya entran en fuego los que yo no quería mencionar y son los herbicidas orgánicos. ¿Por qué? ¿Por qué no los quería mencionar? Porque a pesar de que son orgánicos y que, digámoslo así, no tienen las moléculas químicas que hacen daño a la salud o que hacen tanto daño, estos herbicidas van a hacer la misma función que la herbicida convencional, que es de matar todo lo que se encuentre, ¿cierto? Quizá no de una manera directa, pero si nosotros matamos el hábitat, que es las plantas del ambiente, digámoslo así, ¿qué va a pasar después? Si a usted van y le tumban la casa y no lo dejan meter en ningún otro lugar, pues lo más probable es que usted termine muriendo de frío o de, no sé, de alguna cosa, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante tener cuidado. Y estos herbicidas orgánicos, utilizarlos solamente en casos extremos, solamente en casos como cuando usted está haciendo una huerta y tiene un pasto estrella que es muy difícil, ese pasto es muy difícil de, digamos, lo de erradicar. Pues, páselo una vez y empiece a hacer el control mecánico, haga su huerta, le va apareciendo una matica, quítela, que ella se la saca usted para otro lugar y ya no la va a volver a aparecer, y la arranca, pues, de raíz y todo. Y cuando vayan apareciendo otras plantas, usted tiene que dejar también de que la naturaleza vaya brotando. ¿Por qué? Porque necesitamos que entren otros animalitos que hagan la parte del control a lo que nosotros llamamos malmente plagas. Entonces, bueno, es un tema muy, muy largo. Creo que ahí más o menos resumo un poquito, como para no extenderme mucho más. Y la invitación es, breguemos a cuidar, hombre, la capa de suelo que estamos perdiendo muchas veces en la erosión y que estamos nosotros mismos, con las malas prácticas agrícolas, deteriorando todo. Yo espero que este video no sea muy controversial y que le den like, que se suscriban si están viendo en YouTube, si están viendo en Facebook, por favor denle like a la página y déjenle en sus comentarios qué les parece o qué opinan, si están de acuerdo o no. Yo no soy dueño de la verdad, solamente tengo una visión de lo que a mí me parece que es correcto. Y pues, al menos estoy mostrando resultados también que pueden llevar a un cambio mejor. Entonces, los dejo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.